Buenos días, buenos días Diego, están con la tarde, estamos ya Bueno, venimos de trabajar, la verdad que Estábamos juntando leña por allá, un poquito, porque doña Dolly no tiene Entonces doña Dolly nos trajo comida Llamó que nos fuéramos a caer, porque dijo que tenía preparado Una comida para las patojas Ay, está mal Y Mingo también, aquí está siempre trabajando también Aquí estamos, tres trabajando con los chapucitos, también Doñadores, pues nos trajo la comida, a ver qué nos trae de comida hoy Unos tamales trae nomás Pero no los hizo usted, va No, no los hice yo ¿No lo consiguió más? Por allá andaban vendiendo Bueno amigo, yo creo que ese no tiene No tiene hambre, creo yo No tienes hambre, muy bien ¿Qué hora, hermosa, en tu casa? A veces, comer a la mañana, a la vez Cuatro, dos veces comemos ¿A dos veces? Sí ¿No te gusta comer? A las doce En la mañana a las doce A las cenas ya no hay nada ¿Ni hemos que aguantar sámen toda la noche? Sí Toma La sopa No creo, pues el estómago no aguanta Aguanta el estómago Sí, aguanta ¿Cómo todos están? Ahí muy bien ¿Y se te truenan las tripas que los es? Levanto Bueno, te levantas y ahí te piden más comida Sí, mira, si quieres tortillas Bueno, hay tortitos, sale de coche ahí ¿Y esas mascas? Sí Acabamos durmiendo ¿Y eso? Para Sí, porque a veces sobran algo ¿Tienes servidor ahí? Sí, tengo Tortillas secas Yo voy a comer un tamal ¿Come tu sopa? Primero, después de comer un tamal Te saca bien No sé que no tiene sal ¿Tiene sal? ¿No traje sal? La sopa trae sal adecuadamente ¿Y si tienes que echar bastante agua? No, si es en el agua es normal No, porque mire O tal vez la sopa no está muy revuelta Tienes que revolver Porque ves que va el tema para abajo ¿Este es el mío? Sí Gracias, mi amor Bueno ¿Cómo se llama? No es la navidad ya Pero hay tamales siempre Es que el tamal El tamal es una tradición en la navidad Pero se puede comer cualquier día Sí, porque Ya ves, ahorita estamos Vamos a almorzar un tamal Siempre Siempre dan deseo de hacer Para la navidad Y también cuando no es nada También uno siempre Siempre quiere hacer algo Así es Bueno, entonces Sí, bueno Queríamos comer allá abajo Donde estamos trabajando Pero Hay mucho monte Y puede haber algunos Bichos ahí Que lo pican a uno Tancú también Ah, ya me está Hay un montón Y a veces hasta en la comida Se meten El zancudo Sancudo Sancudo tiene que comer ¿Has comido zancudo? No Vaya, porque si es que es rico comer No, los zancudos se lo comen a él Dice Ah, los zancudos sienten Yo pensé que El zancudo es rico comer Dice Vaya, has comido zancudo Que si el zancudo siente rico comer ahí Dice él Al revés Hablamos Entonces No es que uno se coma el zancudo Sino que el zancudo Lo come a uno Lo come a uno Y rico siente Bueno, así es Vamos a disfrutar de este tamaño La verdad Pues que Gracias a Dios Que ahí La comida siempre No hace falta Entonces Y también se le agradece A Dios Por la comida Y por todo Y por el aire Por todas las cosas Porque La verdad que Si no fuera por él No que no comiéramos Siempre Aunque uno diga Que Que no tengo nada Pero siempre Tiene que haber algo Para comer Que sea Un monte Pero hay Aunque sea Si hay tortillas Por ahí Ya come uno Tiezas En que sea Como dijo aquel Tortillas de Para coche Como en aquel Pero Y no son muy duras No No Lo remojan Eso así No Las tortillas Que son así Piecitas Pero los calientan Uno en la brasa Y salen bien doraditas ¿Será? Si De aquí si mingos Se doran Si Ajá Salen bien doraditas Salen bien doradas Ajá Yo no las he probado Bien Fica de sal Ah Tiene otro sabor Entonces Bien rico Ah El orijol Parado Ajá Parado Yo pensé que colado Yo iba a decir Parado Bueno entonces Vamos a continuar En un momento Pues la verdad Que ¿Cómo está el tamal? Está buenísimo Buenísimo Y vos Ah Ustedes Sopas Bueno Las patrojas Les gusta comer Malas comidas Chinas Esos Esos vienen De Son Sopas Chinas ¿No? Estas son Ramen Sí Claro que sí Pero vienen Hechos Por los Chinos Este Léelo Vamos a ver ¿Dónde son? Esos Aquí Aquí en Guatemala Lo hacen Aquí están En minutos Cuidado caliente Tiene que ser en el papel Nada Ahí está en iglesia Está en iglesia Vaya ves No Yo creo yo Que no tiene el nombre La sopa De donde viene No tiene Ah Pero La sopa No la podemos Discribir En esta La Yo no 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 Solo el vencimiento Pero Ni se No está Vencido Tampoco Igual se siente Siente Cuando algo No Así es Bueno Entonces Vamos a Disculpar En este Momento Y Amigo Tiene que Y no Le dieron Tortilla Ahí hay Tortilla Ahí hay Mingo Si quieres Te le digo Aquí Ves Si quieres Comer tortilla Y algo Que Aprovechar Y que Todas vienen A trabajar Si no Si Tienes que ir a tu casa En tu casa Que se dan comida También Ya no No Así como Así como ahorita Que comiste Vas a ir a pedir Todavía comida En tu casa Ya no Voy a preguntar A mi mamá A comer Y ya Estoy lleno Y que dice Ni pena Mejor si le dices Que ya comiste Todo el día Amo Ajá Todo el día Amo Pero por qué Un día Dicía Que no le das Ni pal jabomo Un día Maña tiene Maña tiene O por qué Tiene Maña Mentira Es igual Sí Bueno Bueno Para todas Las personas Que nos ven Pues Aquí Alguien Quiere venir Algún día Disfrutar En estas Aunas Acá Comer Cualquier Cosa A mi Nomás Como se ve Bien Agradable Si Que en la Casa Por el Aire Es Diferente Es Diferente Todo Bien Bien Bonito Se siente Que No hay Ruido De Otras Cosas De Pájaros Y Se escucha Al aire También Porque Se escucha El sonido De los Palos Y Lo verde Que se ve También Que le dan Colorido Suave Por eso Muchas personas Buscan Así Los árboles Como para Disfrutar O los Ríos También Bueno Como que fuera El desierto Solo el cemento Siente uno Que Se calienta Mucho Cambio Aquí la tierra Está fresca Está fresca Porque como Hay bastante Sombra Muchos árboles Y mayormente Que nosotros Sembramos Todos los árboles Ahí para allá Aquí Ana va a nombrar El sol Bien el sol Se alumbra Lo que no va a La claridad Del sol Lo que bajo Los palos Pero Estaron Pero Como aquí No es que Uno viva Y tienda Ropa Así para que Se va a venir A pasear Y Bien Hacer Hacer Un almuerzo O a ver Que Una actividad Que uno Quiere Ser Está bonito Más rico Porque Corre aire Ahorita Si hay Bastantes Ahorita Si Camino No hay Para allá Estaba fresco Bueno Ahí está Mingo Más Tomarse Su refresco Después Se me Defrá De Tamales No hay Ustedes No hay Pena Toma Tranquilo De nada No hay Ya no tengo Vergüenza Que se tome Aquí De No 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 Tienes Vergüenza No 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 Tienes Que tener Vergüenza Porque Está Comiendo Todos Comemos Ajá Ajá Bueno Bueno Así Amigos La verdad Pues Que Y Entramos Aquí Bueno Vamos Después De Esto Pues Vamos A ver Que Hacemos Algo Tenemos Que Inventarnos En Este Momento Algún Juego Algo Así Para Y Luego Pues Retirarnos De Aquí Porque Tenemos Que Estar En La Casa Va Ahorita Si Mira Otro Tamal Dale Cuando Hay Hay Que Dale Y Cuando No Hay Que Aguantar También Porque Así Va Un Aguacate Ah Mi Aguacate Mi Aguacate Ese Era Suyo Si No Me Acordaba Que Traían Aguacate Un Gran Aguacate Yo Lo Vi Aquí Porque A veces No Traen Algo Más Y Está Buen Si Lo Bueno Voy a dejar Este video Por Acá Nos Despedimos Hasta La Próxima Adiós Adiós